A partir de hoy reabren algunos negocios, particularmente del sector restaurantero en el municipio de San Pedro Garza García. Los que decidieron hacerlo están operando al 50% de su capacidad como medida sanitaria. Luego de dos meses de cierre, distintos restaurantes del municipio de San Pedro reabrieron sus puertas tratando de reactivar su economía. En su primera fase de reapertura en estos espacios solo se consideró operar el 50% de sus instalaciones tomando las medidas necesarias de higiene como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sanitizar áreas y espacios concurridos. Como nos podemos dar cuenta, dos metros de distancia en cada una de las mesas, después de semanas de inactividad, pues lo que estamos buscando es reactivar esta economía que es muy importante en el municipio de San Pedro, la parte de restaurantes y sobre todo nuestra plantilla en estos negocios, gran parte de sus ingresos son el tema de las propinas. Incluso al llegar a estos establecimientos, sí tiene que respetar la sana distancia y pasar por aquel tapete para poder limpiar la suela de sus zapatos. Por su parte, los empleados también tendrán que adaptarse a las disposiciones acordadas con el fin de evitar riesgos y brindar la mejor atención a los clientes. El personal tanto de servicio como de cocina tomando todas las medidas necesarias, gel antibacterial, se hacen sesiones de lavado de manos cada 30 minutos con un cronómetro donde todo el personal debe de ir a hacer esta nuevamente la desinfección, se recibe a nuestros invitados con tapetes sanitizantes. Los empleados y propietarios de estos sitios esperan que esta situación pase lo más pronto posible y así recuperar la actividad poco a poco, cumpliendo con las medidas necesarias e indispensables. Con imágenes de José Antonio Franco, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.